Te voy a explicar el significado del amor. Es estar ahí de manera incondicional, aunque te toque llorar. Es entregar todo lo que tienes, aunque no recibas nada a cambio. Amor es esperar en silencio, aunque tengan que pasar muchos años. Porque como dijo Jorge Oñate, mientras haya vida, siempre habrá esperanza. Y fue el amor quien sostuvo a un jugador que en los primeros 6 meses de 2024, tuvo menos de 10 partidos con su equipo. Fue por amor que James lloró en Brasil 2014. Y es por amor que mi capitán en solo 4 partidos, tiene 3 premios de MVP como el mejor jugador de la cancha. Gracias a ese sentimiento, el niño de oro ha dado 5 asistencias en 4 partidos. Y hoy tuvo la recompensa del gol. La celebración de James contra Panamá, me devolvió al 2014. Y me hizo recordar que tenemos a un jugador diferente. Un jugador que hace unos años atrás, era considerado uno de los mejores del mundo. Y que después de una lenta decadencia, el fuego del amor se apoderó de su cuerpo. Y lo hizo renacer de las cenizas, como el ave fénix. Demostrando que el amor, tiene el poder de darte vida, las veces que sea necesario. Si querían ver un partido perfecto de la selección Colombia, tienen que repetir este. John Córdoba, el delantero que pedía gritos del pueblo colombiano. Anotó su segundo gol en Copa América, y llegó a 4 goles en 8 partidos con la selección Colombia. La celebración de John Córdoba después de anotar su gol, me hizo recordar a el eterno Frey Rincón ante Alemania, en Italia 90. Y como las cosas tienen que ser perfectas, su gol fue producto de una asistencia del capitán James Rodríguez. Mi muchacho Lucho Díaz, dijo presente con el tercer gol de la selección. Y sí, la asistencia también fue de mi capitán James Rodríguez. Quien le dio una sutil caricia a la pelota para que llegara con exactitud a donde Luchito Díaz la necesitaba para convertirla en gol. Luchito llegó a 14 goles con la selección Colombia, y anotó su segundo gol en la Copa América. El jugador de fútbol de salón, Richard Ríos, anotó un golazo que dejó a todos paralizados, porque no esperaban que la jugada siguiera. Pero él quería demostrar una de sus mayores fortalezas, que es el remate de media distancia. Y anotó su segundo gol con la selección Colombia, y el primero en esta Copa América. Y se dio un suceso que muchos estábamos esperando. Ingresó a la cancha Miguel Ángel Borja. Y como los goleadores responden es con goles, anotó el 5 a 0 en su primer partido de esta Copa América. La celebración y la dedicatoria, por supuesto, fueron para Dios. La selección llegó a 27 partidos invictos, y ya suma 11 goles en esta Copa América. Y con cada partido que pasa, nos acercamos más al objetivo. El sueño va siendo más claro. Desde el año 2001, Colombia no anotaba más de 10 goles en este campeonato. Coincidencia, pues esa es una respuesta que ya está escrita en las páginas desconocidas del destino. Mientras tanto, yo seguiré soñando despierto.